No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Fon, fon, fon Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Emprendelo, oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Fon, fon, fon Dímelo a los chinos The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo